¡Doraemon! ¡Es la historia de Nobita! ¡No, no! ¡Muchas por ejemplo! ¡¿Comes tanto? ¿No? ¡Muchas por eso es que creo que es una nueva serie de anuncios! ¡Pues claro que no es algo que no! ¡Esto es así! ¡N-Doraemon! ¿Qué pasa? Te puedo dar un problema. ¡No, no, 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 no! ¡No te lo digo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No te lo pones!? ¡Pues de que te estás haciendo! ¡No te llamo! ¡Hasta más! ¡Isto es tu grande casa! ¡Hhhh! ¡Nos ves! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero de ganas! ¡Que me alegra! ¡Esta vio! ¡¿Aaahım?! ¡Esta harina! ¡Pruido! ¡Pruido... ¡Claro! ¡Apigamos! ¡Pruido! 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 ¿Pruido? Ya, ya, ya... ¡Pruido! ¡Pruido! Y aún así está poniendo caras. ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita de YouTube y activa la campanita de YouTube y activa la campanita de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita de YouTube y activa la campanita de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita de YouTube y activa la campanita de YouTube! ¡Esto es lo que pasa que tú testa de YouTube y activa la campanita de YouTube y activa la campanita de YouTube y activa la campanita! ¡Esto es verdad, deb 50 am... ¿Qué es eso? ¿No quieres decir algo? ¡Ah! 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 ¡Listos! ¡Listos nunca se, mi gente! No, inmediatamente. Hmm... ¡Doraemon! ¡No tienes cuello! ¡Quieta! ¡Au! ¡Ah! Si no... Si no. Si no. ¡Ah! ¡Aa! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Y bueno! ¡Coño, no has conocido! ¡Lo como, poltrona! ¡Pero para que investigue un poco! ¡Porque no hay un gran amigo! ¡Mucho! ¡Hasta la ventana de la ropa! ¡Eh! Ya le, ya le Si no, me disgaste con todos. ¿Aquí lo puedo hacer? No sé, es que no me lo he hecho. Hmm... ¿Aquí lo que continúa por ti? ¡Iera! ¡Pero era un minuto! ¡Nosotros no sabíamos que muchas cosas tener en cuenta! Es así... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No parece que le subiremos los primeros planos! ¡¿Mmmmmmm!? ¡Mamá! ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? No... Ah... ¿Qué? No... ¿Alto? ¡¿Que eres así?! Yo no he quedado por el lado de aquí, pero creo que se la mejor no sea el salado. ¡Es capaz de irse a hacer! Es de aquí, me creo que la alguna con la que me puedo obvincular, no puedo saber si me puedo conmigo. ¡No puedo! ¡Los miembros! ¡Esto es que es el reino de la mazana! ¡Aww! ¡Ahh, que es el reino de la mazana! Hey, ma'am! ¡Nosotros fainos, que estaremos y no nos ganamos de desastre! ¡No estoy aquí! Ya no hayщips. ¡Vamos! ¡S 사람들이 no es más! ¿No lo hay que decir? ¡Vamos! 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 ¡No! Eso es para todos que has disparado y que ha desierto y el resto de la muerte. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh, Doraemon! Tropecientos inventos, y que pierdas justo los más útiles. ¡Bien! ¡Haz guardado ahí! Me he olvidado de que la Denver... ¡Haz guardado ahí! ¡Pero esto! ¿Me asco si os quedaste? ¡Si! ¡Que pasa! ¡Es si! ¿Aquí? ¡El demonio! ¿Pero qué? ¡El demonio! ¡Esto es lo que se ha ocurrido! ¡Quieres que... ¡Pelicen! 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 ¿¡Pelicen! ¡Pelicen! 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 A ver, ¿verdad? ¡Esta es muy buena! No... ¡Esta es muy buena! ¡Se puede! ¡¿Que te haces?! ¡Esta es el plan de verlo! ¡Esta es suave! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Esta es suave! ¡Esta es suave! ¡Esta es suave, para que no se derrase! ¿Qué es lo que se ha hecho? Eh, pues... Así es... ¡Gracias! Hmmmm... ...¡Tú que es el pós... ...¡Tú que es el pós... ¡Puede que te... ...¡Puede que es un pós... ...¡Imagrante! ¡¿Es un pós... oído!? ¡¿Es un pós... oído!? ¡Puedes tener una buena pós... ¡Suscríbete al pós! ¡Uuuh! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Todo esto? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aaah! ¿Aaah? ¡¿Aaah? ¡Aaah! ¡Asaka, Novi! De acuerdo, no quiero verlo. ¡Aaah, no quiero verlo! ¡Doraemon! ¡Oh, Oh! ¡Doraemon! ¡Hala! ¡Doraemon vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Me llego a la cara. Pero... ¿Y esto? ¡Hetop! 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 ¡Hola! 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 ¡Oh! O... ¡Hm! ¡No! ¡¿De qué?! ¡Esta chaval tiene estilo! ¡Vaya que si lo tiene! ¡¿Sieeeeh?! ¡Eso es muy lindo! ¡¿Sis bien? ¡¿Te parece que te haré algo? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿So? ¿No? ¿No? ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! Es que no cambiaría estas espéritas. ¡Ahora! ¡Esto es todo! ¿Que me involucra? ¡Ahora si! Esto es... ¿Hits uno? ¡¿Hits uno?! ¡Hits uno! ¡Hits uno! ¡Hits uno! ¡Hits uno! ¡Hits uno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, eso es... Que tal vez... Tal vez... Pero... ¡¡Es que lo��! ¡Hasta la fecha que estuvo mal! ¡Nunca la idea era madre que no hagan a la casa! ¡No! ¡Pero de acuerdo! ¡¿Esta es detalle para que tu acompañaste a otro mundo!? ¡Para dónde ocurrirás! ¡¿Tie es la idea?! ¡Hasta la próxima! ¿Vamos a disfrutar de esta historia de la familia? No es una persona que nos da a la vida... ¡Increímoslo! Hola, ¿lo que es? Gracias. ¡Estoy bien! Todo lo que nos parece... Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al día! 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 ¡Dormilón! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día… ¡Suscríbete al día! ¿ şekilde... ¡Suscríbete a mi canal! ¡Fu-ta-da-da-da-da-da-da-da-da! ¡Fu-ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, ¡Fu-ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¡Tago mundo lo jazcal, pero conozco un pu otro ferточero en cómo bloquearlo! ¡Nos vemos cerca del hombro ¡Pero si de Siri lento ve más dur menos... Si, este todo era la más grande de la ciudad. ¡Jajaja! Que te pareces que te vayas y tengas a ser un gran gran amigo. ¡¿Hm? ¿No te dareas a enseñar una experiencia en la casa? ¡Hajaja! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Yareare! ¡Yareare! ¡Oh, me he llegado! ¡Yuuush! ¡Hajajaja! ¡Hajaja! ¡Iuuuh! ¡Hajaja! ¡Vamos! Creo que vamos a hacer un desastre. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto es lo que es! ¡Fuera! ¡Tiene que ser tu teléfono! ¡No te has dado cuenta de que se te ha dado cuenta de que te gusta! ¡No te vas a esperar! ¡No te vas a perder la entrada! ¡Gracias! 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 ¡No se puede! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¿Que es la historia? ¡Gracias! ¡Eso es grande. ¡Eso es grande! ¡Eso es grande! Pero... ...Selo hombro de este esforzado. ¡Eso es! ¡Lixt! ¡Quieres que vayas! Aquí hay una persona. ¡Hola! ¡Hola! ¿Coge... ¿Por qué? Hmmmm... Lo del gato azul lo pillo, pero lo de chico aplicado... A ver, ¿dónde está? Que yo lo vea. ¡Ah! 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 Tiene que ir sobre la fasa y a la llave de agua los son que son dos gotas de agua... o como un pollo con chi bouncedos. Es como un pollo. ¿Qué de esta Pengu ashetidas? ¿D warrantien que tomaría겠지만 deucar sus F complicado? Supongo que es el poder de shrimp. ¡Eso es lo que pasa! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡¿Que? ¡¿Que? ¡¿A qué es esto?! ¡Pero le voy a quedar... ¡Pero cre duro que está listo de carreros! ¡¿Ya?! ¡Ah! ¡Pero siempre es un gran coche! ¡Pero le voy a quedar con vosotros! ¡A la estación! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llamas. ¡Tengo que buscarlo! Sí, feliz de que no se puede arreglarlo. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Se hace un minuto? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Se puede! ¡Ahora que te has visto el mío! ¡Felicidades! ¡Ahora de nada! ¡Gracias! ¡Ahora de nada! 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 ¡No! ¡Suda! ¿¡Es una espana linda, gamo!? ¡¿¡Esto es la espana! ¡Se agradece ese respeto! ¡¿Esto sí puede ser la espana? ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! Sí, 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 sí. ¡Hola! ¡Sumo con un amigo! ¡Ya busco! ¡¿Y si tú no es tremendo? Si quieres, ¡ah! ¡Ah, bueno! ¡¿De dónde?! ¿Tienes que estar aquí? ¡¿Todo bien? ¡Aquí se te ha ocurrido! ¡¿Todo bien?! ¡¿Todo bien?! ¿Que ha pasado a la tienda! ¡Las entiendas! Mmm... ¡Gracias! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Cómo te llamo! ¡Hasta la próxima! ¡No sé si ya! ¡No sé si! ¡Pero te he llegado! ¡Se ha llegado! ¡No sé si! ¡Hu? ¡Esto permite! ¡Ent ¡Vamos! ¡¿Y esto?! ¡¿Para esto?! ¡Ahhh! ¡¿Y esto?! ¡Nooo! ¡Ah! 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 ¡Pero no lo hace! Oh, oh! ¡Esto me huele mal! ¡Joder! ¿¡Se puede perder el camino no va a estar aquí para que el abuelo se desmueve de descanso!? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es... ¿Estas pequeñas garras? ¡Es una pequeña! ¡No te das! ¡No te das! Ahora hirme. ¡No te das! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Hm? ¿Tú? ¡Giareare! ¡No! ¡No! ¡Eso es una época! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡No sé! ¡Eso es muy interesante! ¡No! ¡El pueblo es muy bonito! ¡Pero que la gente se hace! ¡Y aquí estamos! ¿Cómo? 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 ¡Sí! ¿Aquí eso? ¿Espinoías que las cosas empujan? ¿Espinoías que las cosas que nos están pareciendo? ¿Hm? ¿Puedo hacer algo para los pies? ¿WE METEES? ¿Puedo hacer algo para que todos quedes? ¿Puedo hacer algo para que el necessarily no esté mal? ¡Oh, es lo que voy a hacer! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no te escucho! ¡Oh, no! ¡Como loилось! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya loamos! ¡Es que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal! ¡Es perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Si ya está, no tienes! Usted está buscando la nicodinosa. No importa de que no se creas. ¡Suscríbete al canal! Si, ¿Has en la sección, por dónde te va? ¡Pero si te ha quedado! ¡Aaah! 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 ¡Gol! ¡Oh, wey! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué? ¡Eh, tú! ¡Néa! ¿Un? ¡Ara! ¡Hora! ¡Suscríbete al canal! 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 Me da a mi que se esta escaqueando del curro. ¡Ugh! ¡Adiós! 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 Vale, venga, al restaurante a ver si hay más suerte. ¡Adiós! 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 ... ... RICONATA ... RICONATA RIC покusared RICON estate RICONITA ¡Bien! ¿Es que no estaba solo teniendo las niñas? ¿Estas pestando? ¿Se llevó unas negras de me gusta? ¿Como se llevó a la caja? ¿Si ha pasado todo? ¡Es que no se puede tener una de las ruedas, pero estázejas! ¡Esta es cosa que lo acabaste de hacer! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahahahah ¡Sólo! 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 ¿Sabes? No me he dado cuenta de que me he dado cuenta de que las mismas 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 las mismas. ¡Sólo! ¡No, pero no! ¡Oh, no! Y en cuanto a ti, Suneo, menudo zorro que estas hecho. Disimula un poco, hombre. ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Ya, yo a eso no lo llamaría precisamente preocuparse por amigos, pero bueno... Suneo... ...Si, así es Suneo. Menudo zorro. ¡No se preocupes! ¡Ah, mira! ¡No se preocupes! ¡No se preocupes! ¡Pero condenas! ¡Que me quiera hacer! ¡¿Que? ¡Nos vemos! Buenas noches... ¡Estás sin estar tan fuertes! Pero esta es la siguiente que exista. Tengo la invitation... ¡Pero, por favor! ¡Que, por que te puedo! ¡Sisuka is to' aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿pero no es eso? Sí. Espero que haya estúpido. ¡Gracias! Que tal. ¡Así que! Estás bien, ¿verdad? No, lo sé. Ya tengo uno de las cosas. Una vez estés así... ¡No se notís bien! ¿¡¡Yoroshiku!! ¡¿¡¡Yoroshiku!! Creo que es un hombre drástica que me permite este tipo de de compañeros. También tengo la opción de ganar para... ¿Si? Bueno, pues te lo dices que te presentes. ¿Que eso es...? ¿Y qué es? ¡Qué ruta de ganar! ¡Ninamos! ¡Otro, no! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du? ¡Ah! A ver... ¡Pero no se puede! No me puede, ¿lo es? ¡Oh! ¡No pasa nada, esta primavera! Por eso me quiera... Si, la verdad... ¡Paraен Sherpa! Es bueno, digamos que... ¡Supamente! ¡Para a vedas! ¡Bien! 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 ¡Centra! ¡¿Estas bien o no?! ¡Estás bien, nobita! ¡Céntrate! ¿Hasta la puerta? ¡Mira! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Miradie! ¡No te preocupes! ¡Pero te preocupes! ¡Pero te preocupes! ¡Pero te preocupes! ¡Pero te preocupes! ¡¿Puedes saber eso?! ¡¿Sí?! ¡¿Y si vas a conseguir un trabajo? ¡Veca! ¡¿Tiene que lo999?! ¡¿Lo dubio?! ¡¿ wearing the the head on? ¡¿Simismo? ¡¿Que es esto?! ¡¿Que? ¡¿Que te pasa?! ¡¿Que la vieja que hayas en la construcción? ¡¿Que así?! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hm! En este sitio saltan las chispas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé si no! ¿Y si? ¡Todo bien! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué tal el truco de un niño estuvo aquí! ¡¿ Егоres?! O sea, ¡no lo puedo! ¡¿Qué? ¡¿Pero jamás?! ¡Lo tengo, RIA! ¡Es un verdadero de que no! ¡Es que te lo que te quedas tan cool! ¡Ah! Ese es verdad ¿por qué estaría conлетando el camino? ¡Asir! ¡Suscríbete! ¡Opto! ¡Suscríbete y dale! ¡Pero quede mas de un nombre! ¿Por qué se podría Route? ¡Pero que estabas mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Azulado cuerpazo de acero?! ¡¿Cuerpazo? ¡Doraemon, si no tienes ni cuello! ¡Ni piernas! ¡Ni brazos, casi! ¡Azulado cuerpazo de acero! ¡Azulado cuerpazo de acero! ¡Azulado cuerpazo de acero! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta un bien! ¡Aco de la casa! ¡Esto es que se ha pasado! ¡Esto es que es la otra vez! ¡Este es la misma vez! ¡Este es la otra vez! ¡Que pasa! Una vez que vamos a la otra vez, puedes웁arte una vez que vayamos el listo. ¡Este es el caso de Killamon! ¡Aaah! Con el lado se puede despegarlo. ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La unión! ¡Aaah! 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 ¡Maldito! ¡No puedo perderlo! ¡Han! ¿¡Está bien! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¿Dónde estás? ¡Todo esto! ¡Vamos a ir atrás! ¡Sabe que lo estás esperando! ¡Papi! ¡Papi! ¡No! ¡Ahora que me estés aquí! ¡Vamos a estupar los otros árboles! ¡Eso se veía! ¡Soy un hermano! ¡OOOOO! ¡Hola! ¡Qué teODO! ¡Gracias por ver el video! ...¡¡¡No! ...¡¡Aquí es todo! ¡Gracias, esto es todo! ...¡No! ¿¡¡No! Es lo que hemos visto. ¿Y por qué? ¡Parece, esta enorme calor! ¡A E A! ¡No te pases! ¡A que si, que ha sido un poco fría. ¡Espera! ¡Parece! ¡Gracias! 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 ¿Dóóis andoña? ¡Gracias! 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 ¿Hm? Si. 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 Ojo. ¿Suscríbete el canal de este canal? O... ¡¿Pero qué? No pasa nada. ¡¡¡Yooosh!! ¡¡Suscríbete! Es una cosa que me gusta para que el gigante se quedara en la herrería. ¡Suscríbete y lo ponemos en casa! ¡¿Que te parece que el carpintero te gusta? ¡Suscríbete y lo comenta! ¡Suscríbete y te va a quedar! ¡Aaah! ¡Ooooy! ¡Mosicaste! ¡Ya! ¡Aaah! ¡En serio! ¡Gracias, ¿quién puede serlo?! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡¿Alguna vez que llegas a tu lugar?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! Sigue sin pillarlo del todo. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Tiene que ser un equipo de Wano! ¡Me dañame! ¡Vamos, esta es la que he encontrado! ¡Ah, esta es la que viene! ¡Oh, pues! ¡Guau! ¡Si! ¡Está bien! ¡No se le lleva! ¡Gracias! ¡Suscríbete para ver que no hay tantas cosas que han estado esperando con este problema! ¡Ah! Y lo dices con una sonrisa de oreja a oreja. Es que, de verdad, tú y su neo tal para cual. ¿Eh? Y en cuanto a vosotros dos, joe, que lentorros que sois. ¡Ah! 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 Y... ya estamos otra vez en Obitar, recorriendo siempre a Doraemon y sus inventos. ¡No hay nada! ¡No hay nada mas! ¡Que es que no hay nada que ver! ¡Eso no es lo que vamos para mantener que me iluminara! ¡Eso es lo que nos staffing aquí! ¡No te Lewas! ¡Que es el señor alcalde! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahh, ah, 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 ah! ¡No! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué? ¿Que? Creo que alguien ha malinterpretado la situación. ¡Ossara! Ha, ¿Osito? ¿Ossito? ¿Que uso un pequeño botón? ¿Ossito? ¡Ossito! 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 ¿Ossito! Eh... Vale, para una vez que no te llaman mapache y tú ya directamente piensas que te han llamado mapache. ¡Genial, Doraemon! ¿Hm? 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 ¡Hm? ¡Hm! 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 Pues, creo que, de momento, eres el único que no tiene curro. Hmmmm... ¡Hm! 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 Te has gestado por el video. ¡Tengo que ir a tu interior! ¡No puedo ir a la gente! ¡Puedo ir a la parte inferior del barco! ¡Un tonto en el barco! Y entonces... ¡No podemos ir a la ventana! ¡Por supuesto que no lo debemos ir a la ventana de la ventana! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ...¿No? ...¿Quieres que me has encontrado? ¿Otra vez mi vida? ¡Hazte de la razón! ¡Hazte de la razón! ¡El trato de las armas! ¡Hazte de la razón! ¿Cómo te parece? ¿Pero por lo que estás haciendo? ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Ehhh! ¡Mu-m-m-m-m! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres? ¿Entend----? ¿Tienes lo que ocurre? ¡Ah, seria lo bueno! ¡El Mitarbeiter, que es más grandioso! ¡Suscríbete al canal, unico de��jante! ¡Y después de caer, un minuto! ¡Aquí es! ¡Los 3 días más tormentas por el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eee! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, ¡ah! ¡Adiós, ¿verdad?! ¡Adiós, ¿verdad? ¡Ah! ¡Tiene que ser! ¡Ah! ¿Te vas a irme a la cama? ¿Que vas a irme? ¿No te vas a irme, no te vas a irme? ¡Ah, ¿está bien así?! ¡Vamos a irme donde vas! ¡Marculado! Lo siento, ¡eh! ¡Te voy a irme! ¡Okay, siinis! ¡Suscríbete al canal! ...Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Eso...? ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Ey! 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 ¿Que? ¡Tengo que serlo! ¡Ey! ¡Tengo que serlo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que es! ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? ¿Vale? 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 ¿Quién es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero que lo hubiera tenido que ser un hombre para que no te cambieras! ¡Pero que esto se sabe que no te quedas sin duda! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tienes que ser un hombre que no te quedara tan divertido! ¡Sé bien! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Justo! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hasta la próxima vez! ¡Eso es! ¡No, no! ¡No! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete! ¡No te lo voy a hacer! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Ah! 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 ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! Entonces, si tú lo creas, el morro de este lugar es una de las llancias. ¡Haitáis! Ahora en este momento. Seguimos bien. ¡A ver si nos quedamos ahí! Parece que estásaktez con Ranji. ¿Mira? ¡Lo quebramos! ¿¡Es una buena esa que se hace por tu lugar en que no te pude! ¡No! ¡Mira la verdad! Eheheh. Eheh! Ehereh! Eeeh! ¿Qué? Que no es tan asi... No es tan asustado... ...Y si no. ¡Hua! ¡Hua! ¡C sağa! ¡Buey, no hay! Y en cuanto a Shizuka... Güey. De verdad, Nobita. Menado lo que eres... ¡Hua! ¡Hua! No lo he hecho aquí. ¡Hua! ¡Jajaja! ¡Gracias! Bueno, para que se vea que hay una sesión con el Zorro del Grupo. ¡Que le gusta, ¿verdad? Que si lo haces con el Zorro del Grupo. ¡Que si, ¿verdad? ¡Huera! ¡No, no, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es mejor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Eso es un video! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, un fantasma. ¿Que es eso? ¿Que es el que pasa a bodega? ¿Que es el tiempo para lograrlo? ¿Que deseas? ¡No! ¡No! ¡No soy el que es difícil! ¡Lo quiero que pueda! ¡No! ¿Estas bien? ¡Así que es! ¡Suscríbete! Tengo la otra vez que me ayudare a que me ayudara a seguir. ¿Hm? ¡Si! ¡Si! ¡Hm! ¡Si! 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 ¿Si? ¿Si? ¿Tienes que ir a la vez? ¡Pero no se te va a quedar mal! ¡Tenemos que ir a la única! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vas a necesitar! ¡Ahora! ¡Pero no! ¡Esto es lo que es! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vas a necesitar! ¡Es una de las costumbres que te quedas! ¡No te vas a necesitar! ¡Y por supuesto que no te vas a necesitar! ¡Curso que te vas a necesitar! ¡Gracias! 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 ¡¿Dónde está esto? ¿Tú que me hiciste algún día que miraba? ¡¿Qué haremos?! ¡Sí! ¡Esto es lo que no lo ha hecho! Es mejor que te lo he hecho. ¡Es cierto que no se ha hecho de que la gente pueda llevar a la encuentra! ¡Ese es el que es el que se hace! ¡Ese es el que es el que es el que se hace! ¿¡Ese es el que es lo que es el que es el que se hace! ¡Suscríbete! ¡Para de la vuelta! ¡Vamos a llegar a estar aquí! ¡Es bueno que te haya gustado este momento! ¡Respite! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada que tener nada! ¡Haha! ¡Tienes un tronco! ¿Esto tengo que hacerlo? ¡Tienes un tronco! ¡Me un tronco! Claro, ¡eh! Bueno, entonces... ¿Dónde está? ¡Que es sufrir! Pues este... ¡Bien! ¡Que sin duda! ¿Por la esforzada? ¡Bueno, gracias! ¡Perfeo! ¡Es con nosotros como esta! ¡Mucho! ¡Eso es el que no se dedica a otro lugar! ¡Eso es que es algo! ¡Noro escuchas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡¿Suscríbete al canal?! ¡¿Qué? ¡¿Puedes hacer un saludo?! ¡¿Puedes hacer un saludo?! ¡¿Puedes hacer un saludo?! ¡¿Puedes hacer un saludo?! ¡¿Hu? ¿Hu? ¡¿Hu? ¡Hu... Hmm... ...¿H? ¿H? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que eso? ¿Qué? ¡¿Que lo puedo creer así?! ¿Hm? ¡Eso muy temor! ¡Eso es! ¡¿¡Eso es lo que te has hecho!? ¡¿Eso es lo que nos está creando?! ¡¿Hm?! ¡¿Eso es lo que nos ha habido? ¡¿Los estamos en la segunda parte de esta casa? ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Pero es tu primo! ¡Pero es tu primo! ¡Mira, no me pongo ni pongo nada! ¡Pero es tu primo! ¡Pero es tu primo! ¡Estamos cientos de cien! ¡No, no me pongo que es tu primo! ¡Pero es tu primo! ¡Estamos en tu objetivo! ¡Eso es. No lo has visto. ¡Italia! También es... ¡Hmmm! ¡Eso es mejor que llegue a la clínica de baile sanos! ¡Ahhh! ¡Gracias por ver! ¡Sí! En realidad... ¡Eso es muy divertido! ¡¿Eeeh?! ¡Horla! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! T-¿Es eso? ¡No podrás pagar por el giro! ¡No podrás pagar el giro! ¡Tienes que pagar por el giro! ¿Que te delicto? ¡Es ahí! Ésta buscara la puerta en casa. ¡Haz que estaría en casa! ¡Esta descanso! ¡Suscríbete! ¡Pero lo que puede ser! ¡Pero lo que pasa por esto es la que está en la puerta! ¡Pero lo que se puede ver! ¡Pero lo que sea! ¡Pero lo que ve! ¡Pero lo que se ve! ¡Gracias! ¿Eh? 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 ¡Sus! 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 ¡Hola! ¡Eh! ¡Demo! ¡Oh! 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 ¿Cómo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se ha hecho lo que se ha hecho? A ver, pues a la hora de ir a la honda ya no se ha hecho su avisa. ¿Pero qué es lo que se ha hecho? ¿Le ha hecho tu entorno? ¿Y eso? ¿Lo dejo? ¡Lo entiendo! Y ver si hay un buen capítulo... ¿Que? ¿Irugos? ¿Qué? ¿Qué? Aquí hay un único nabo. ¿Excepto? Se lo el duro es lo mismo. Y... se lo queだeo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vale, a las seis de la tarde, ¿entendido? ¡Ah! 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 ¡Otro! Hoy, de la hora de hacerlo, ¡pero no haré nada más! ¡¿¡Entendé!? ¡¿Qué pasa?! ¿No se esta? ¡Aquí te va a tocar la puerta! ¡¿Qué pasa?! ¡Uy, no! ¡Esto es un gran lugar! ¡Esto es un gran lugar! ¡Te está perdido! ¡Esto es un lugar donde es sólo un lugar de menos! ¡La hora de trabajar! ¡Cantensa! ¡Esto es un lugar que se encuentra en un lugar superiado! ¡Ale! 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 ¡Hue-hue! ¡Gracias, W lembro! ¡Hue-hue! ¡Pero se va a la lluvia, no! ¡Hue-hue, Zooka! ¡Pero, por cierto, ahora usted está listo! ¡¿Qué es la lluvia que me has hecho ahí?! ¡Pero erreichen el foro! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah-hah! ¿A ver? ¡Tienes que ir... ¡Suscríbete al canal! Vamos. ¡No vamos! ¡Esta ha sido un buen día! ¡Muy bien! Estamos y vamos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Pues no me dices... ¡¿Qué más que has visto?! Ya sabía que esta aventura prometía... Mmmmm... Y ahora, vamos a ver a Nobita currando en la granja. Me pregunto a dónde nos llevará toda esta aventura. Quién sabe. Hasta la próxima.